Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando Como ya sabéis echamos ETA5 online Y echaréis viendo en la pantalla Ruta68 Y estamos entrando en una carrera terrestre, ¿vale? Bueno, yo puse por Twitter Porque hay mucha gente que me lo estaban preguntando En las carreras que estoy subiendo de Fury Moment con otros amigos Y con los suscriptores me estáis preguntando Fury, ¿cómo es el color que le cambia a tu Monster Track? Bueno, os lo voy a decir y es muy fácil Ya que puse un tweet Y llegamos a 100, digo, si llegamos a 100 retweets Lo subo Y llegó muy rápidamente Estaba ahí dejando de que lo subiera Y bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Solamente se puede en carrera, pero en todas las carreras que cojamos el Monster Track Podremos ponerle, como estáis viendo, el color ¿Cómo se pone? Bueno, una vez que estamos en el Tornado, en cualquier vehículo Le tendremos que cambiar el color al color de la Crew Y como veis yo tengo el color de la Crew de color azul Azul fosforito, azul fluorescente Como estáis viendo, eche el color normal Que trae el Liberator, el Monster Track Y si nos vamos de nuevo al Tornado Le cambiamos el color de Crew Y como estáis viendo, ya le podremos cambiar el color a nuestro vehículo Si tenéis el color verde Le podremos poner el color verde de la Crew Depende, dependiendo el color que tengáis de cada Crew Es el color que le podremos poner al Liberator En todas las carreras, ¿vale? Es muy, muy fácil Es una curiosidad que teníais vosotros Y yo me di cuenta hace muy poco Como estáis viendo Le podemos cambiar el color El que tenemos en la Crew A nuestro Liberator, ¿vale? Ya sabéis que en partida adelante no se puede En partida por invitación tampoco Solamente lo podremos hacer en cualquier carrera Y ya que ustedes corréis bastante carrera Que estáis siempre jugando con vuestros amigos En las Crew Como veis, aquí tenemos para cambiarle el color Me voy de nuevo al Tornado Lo pongo en negro Y una vez que nos vayamos en negro Le podemos poner cualquier color Es muy fácil No tendremos que tener ningún tipo de prisa Y como veis Le podemos poner el color de la Crew A nuestros Liberator Bueno, ahora os hago una pregunta Voy a hacer una nueva Crew Ya tenemos 10 Crew Con 1000 personas en cada Crew Somos 10.000 personas en total En toda la Crew, ¿vale? Es una brutalidad tener 10 Crew Y las 10 se llenen en apenas un día Voy a hacer una nueva Crew El color más votado Que hay en los comentarios Pondré ese color ¿Vale? Por ejemplo, si queréis Verde Lima Si queréis Azul Metalizado Si queréis Rosa Fluorescente Le pondremos ese color a la Crew El comentario más votado Con el color que queráis Lo subiré Y pondré una Crew Con ese color, ¿vale? Por ejemplo, si el más votado Es Rosa Fluorescente O Rojo Melón Pues le pondremos ese color a la Crew Y una vez que le pongamos ese color a la Crew Publicaré la Crew por Twitter Y se podréis unir todo lo que queráis Para jugar y grabar partidas conmigo ¿Vale? Así que nada, sabéis Aquí como estáis viendo Tenemos Tenemos nuestro Monster Track Del color de la Crew La verdad que el color este es muy, muy bonito Azul foforito Y bueno, aquí tenéis Como cambiarle el color A vuestro todoterreno Espero que os guste Ya sabéis Comentar el color que os gustaría Tener en la nueva Crew Hasta la próxima Like favorito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.